¡Suscríbete al canal! En los momentos actuales, nosotros también sentimos gran orgullo por el gran colectivo que se tiene, pero un colectivo que está teniendo resultados, pero una gran insatisfacción con cosas que todavía nos quedan por hacer. Muchas felicidades y lo que nos queda es trabajar. Felicidades a todos.